¿Cuál es la situación de Emiliano? Emiliano estuvo demorado por una contravención, ya fue revisado por el cuerpo médico, tenía un estado de ebridad, así que ahora en este momento se lo está remitiendo el juzgado correccional, que es el que entiende cuando hay contravenciones, no delitos, y recuperará la libertad en minutos. ¿Por qué se lo detuvo, concretamente? Básicamente por ebridad y desórdenes en la vía pública. Quería entrar en un restaurante, cercado a la gobernación, pateaba las puertas porque no la van de comer, y es así. Según él pedía comida, según él pedía comida, lo que me acaba de manifestar. ¿Tenía hambre a las 8 de la mañana? Y andás a ver cuánto hace que no come, no seas así. ¿Él estaba en la calle, doctor? Por lo que me manifieste, estaba en la calle. Además intentó ingresar en la galería, pero hay una denuncia por el portero. Ahí yo tengo el estudio, él fue víctima de un robo esta mañana, y fue a pedir que le dieran mi número de celular para poder comunicarse conmigo, y en ese contexto discutió con el guardia de seguridad, que la verdadera de ebridad que tenía, no lo dejaba ingresar. ¿Víctima de un robo? ¿Qué tipo de robo? Le robaron el dinero y el celular. Doctor, ¿cuál va a ser el futuro de su defendido? ¿Una vez en libertad? ¿Tiene dónde ir? ¿Tiene algún medio? ¿Qué va a pasar en su vida? Y dependerá de la contención familiar. Creo que con esto te digo todo. Sí, pero la contención familiar, si no se habla con la hermana... Creo que con eso te digo todo. O sea que usted, digamos, está diciendo que la hermana lo ayude. Yo lo estoy diciendo que él pasó tanto tiempo detenido porque nadie le suministró un domicilio, porque una de las exigencias para salir en libertad condicional o en libertad asistida es tener un domicilio fijo. Nadie le proporcionó un domicilio, nadie le dio cobijo y por lo tanto, después de diferentes apelaciones, pudo salir, pero no tuvo la contención familiar que requería en ese momento. ¿Y ahora? Y ahora creo que tampoco la tiene. Por lo menos mi teléfono está prendido de temprano, he recibido de todos los canales y ningún familiar llamó para interiorizarse de la situación de Emiliano. ¿Y si la familia no lo contiene? ¿No sería bueno que reciba alguna internación, algún tratamiento? Mire, la patología que él tiene es que es alcohólico. No tiene consumo de estupefacientes. También, no, por más que sea alcohólico, se lo puede tratar. Sí, habría que tratarlo, sí, seguramente. Habría que tratarlo seguramente, pero ya la responsabilidad tutelar con respecto a este tipo de cuestiones ya excede lo que yo puedo hacer como abogado. Y depende más de lo que tiene que hacer el Estado y toda la gente que está mirando esta situación por televisión y morbosamente busca ver dónde comete el error Emiliano Guerrero en vez de brindarle algún tipo de auxilio. Muy bien, van a bajar a Emiliano Guerrero, que ya realizó los trámites de rigor, lo han llevado al cuerpo médico. Bueno, Emiliano, seguimos acá, ¿todo bien? Sí, ¿por qué no se fijan quién me robó el teléfono anoche? ¿Me robaron el teléfono? Sí, anoche me robaron el teléfono, no se puede comunicar la producción conmigo, nadie, ¿entendés? ¿La libertad ahora? Sí, sí. Esperamos y se hablaba un roteo. Claro que sí. Comisario Piqué detuvieron a Emiliano Guerrero. Así es, en horas de la mañana, con la antelación se había erradicado una denuncia aquí en la Comisaría Primera de La Plata por amenazas que fueran proferidas aparentemente por esta persona respecto de un sereno de una galería comercial. A posteriori se produce un desorden en las calles 5 y 51 donde pretendía ingresar a un restaurante ubicado en esa esquina. interviene el personal policial reduciéndolo y, bueno, allí conducido a esta dependencia dándole intervención a las autoridades judiciales. ¿Tiene conocimiento, según el abogado, dicen que le robaron dinero y un celular? No, de eso al menos no se habría erradicado denuncia ni habría llamado al 911 por esto. Es decir, esta versión la tomo conocimiento por ustedes, pero no de otra manera. ¿En qué estado se lo encontró? Bueno, estaba muy alterado, no sabemos si bajo el efecto de alguna sustancia o de alcohol, estaba muy alterado, reaccionó contra la policía. Es decir, por eso termina prefiriendo desorden y enmarca la conducta, justamente en una conducta contravencional, dando la intervención al jugador correccional número 1 de La Plata en orden a lo que se provocó a las 10.30 aproximadamente, allí en 5.51 y además quedó identificado en actuaciones penales con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción número 7 a cargo de la doctora Bravo por el delito de amenaza que había sido denunciado aproximadamente a las 8 horas en esta dependencia. ¿Hubo que llamar refuerzo, Piqué? No, no, el personal mismo de gobierno, naturalmente que pidió el apoyo del personal de la jurisdicción aquí de La Plata Primera, pero inicialmente intervinieron los propios efectivos de la custodia de la Casa Gobierno. ¿Y o algún personal policial? No, 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 no llegó a eso, arrojando golpes, etcétera, pero es decir, en una actitud exaltada, pero que gracias a Dios no llegó a mayores. La amenaza por parte de Sereno de la Galería, ¿a qué se refiere? ¿Amenazas de muerte? ¿Qué tipo de amenaza? Sí, aparentemente quería ingresar y quería contactarse con un profesional en el edificio, estoy de acuerdo a lo denunciado, y bueno, eso ya en materia de investigación que lleva la UFICIETE de esta ciudad. Gracias.